Yeah, 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 yeah Una vez más, baby, don't cry, yo no voy a olvidarte Una vez más hoy me toca perderte, baby, don't cry Una vez más hoy me toca, hoy me toca No llores más, yo no voy a olvidarte Aunque tengo que irme Yeah, yo no voy a olvidarte Una vez de las últimas que te vi Esta más linda me alegro por ti Por ti, uh Dime qué ha sido de ti Que te traba hasta aquí No sé cómo sobrevivir sin tu cuerpo, baby Baby, de hoy hasta nos toca admitir que lo nuestro, lo nuestro no va, no va Y qué más da, no hay que resistir si esta noche vamos a recordar Es que yo quiero también No creas que no Mis malos recuerdan tu cuerpo también Yeah, yeah Pero no podemos ver No queremos ver El daño que nos hace amar, no sé Baby Una vez más hoy me toca perderte Una vez más hoy me toca, hoy me toca No llores más, yo no voy a olvidarte Aunque tengo que irme Yo no voy a olvidarte Hoy ya está, nos toca admitir que lo nuestro, lo nuestro no va, no va Y qué más da, no hay que resistirse, esta noche vamos a recordar Gracias por ver el video